¿Cómo entiendo la filosofía? Yo entiendo la filosofía en su diversidad. Me parece que cuando uno habla de filosofía puede hablar de una práctica filosófica en lo académico, que tiene que ver, por supuesto, con la investigación, con dar clases en la universidad, con la producción de papers, con la escritura de libros académicos, que yo tengo una pata también en ese sentido. Y después me parece que la filosofía en los últimos años tomó mucho más vuelo en los medios, en lo que tiene que ver con la divulgación incluso también, o en espacios que yo creo que siempre existieron, que son paraacadémicos. O sea, cursos, por ejemplo, en centros culturales, en librerías, donde ya se abre básicamente fuera de la academia. Entonces, creo que la filosofía es una práctica intelectual que tiene como diversos modos, ¿no? Un modo académico, un modo no académico. Y me parece que se puede tanto trabajar bien dentro de un lugar como del otro. No hay una forma correcta, a mi juicio, de hacer filosofía solo en un lugar. Me parece que se puede trabajar bien o mal en los dos lugares. A ver, ¿cómo pienso yo, como la tradición francesa, digamos, yo creo que es una tradición importantísima, ¿no? O sea, en mi caso yo estoy trabajando ya hace años la tradición francesa, básicamente del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Uno podría decir desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, de la década del 40, 50 en adelante. Y sobre todo ciertos filósofos que uno podría llamar postestructuralistas, o a veces también que tienen que ver con el efecto de mayo del 68, digamos. Y ahí aparece Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, Lyotard. Bueno, yo siempre estuve trabajando ese tipo de pensadores. ¿Por qué? Yo creo, bueno, cuando estudié filosofía siempre me impactaron ciertos seminarios que hice tanto con Edgardo Castro, que es especialista en Foucault, acá en la Argentina, como con Tomás Abram, que también yo lo considero como un referente. Digamos, si ellos son los que me acercaron, me parece, a Foucault en principio, después a Deleuze, después a Guattari. Y un poco esa cuestión como que me fue llevando a otros filósofos ya más contemporáneos, como Michel Onfray, por ejemplo. ¿Por qué? Para mí es una filosofía muy particular, digamos. Es una filosofía muy... Si uno tiene que definirla, para mí tiene dos características. Por un lado, son filósofos que tienen gran formación académica, pero no están disociados de la realidad. Digo, en general todos tuvieron una intervención fuerte en el mundo público, en el mundo político, en los medios también incluso. Es decir, son filosofías a veces un poco irreverentes, son filosofías anarquizantes, en ese sentido son libertarias, no tanto en un sentido, yo diría, político estricto, sino críticos de la autoridad, en ese sentido macro, digamos. Son filósofos en general críticos de la autoridad en varios aspectos, del Estado, o tanto del mercado como de la Iglesia. Es decir, críticos de las estructuras, pero a su vez que tienen inserción académica. Entonces, siempre eso me resultó muy seductor. Y después, en general, que han trabajado temas que me interesan, como la libertad, como el deseo, como el placer, que me resultan como próximos en ese sentido. Por supuesto que es muy diferente la tradición francesa a la alemana, que es más metafísica, si querés, o los ingleses, que son mucho más pragmáticos. Me parece que pasa por una cuestión personal, y también hay un elemento que quiero sumar, que es la estética. Son filósofos donde siempre se valora el tema estético, o sea, el arte es importante, y también su escritura, que es una escritura un poco más ensayística, un poco más libre. Ese vínculo entre Foucault y Deolés, esos dos momentos, bueno, es un vínculo complejo, porque ellos fueron amigos, Foucault y Deolés, hasta cierto momento. Hasta el año 77 había una relación muy fuerte. Después se empiezan a distanciar por razones políticas, yo diría. Foucault tiene un giro que uno podría llamar ético, donde importa cada vez más la cuestión del cuidado de sí, y ahí aparecen sus textos de la historia de la sexualidad, por ejemplo. Deolés, en cambio, me parece que tiene un giro más estético, porque se pone a trabajar sobre el cine, por ejemplo, sobre la pintura, etc. Pero, políticamente, bueno, hay que pensar que fines de los 70 fue un momento complejo para la izquierda francesa, que estaba todo en un proyecto de reformulación. Aparecía el tema de los gulags en la Unión Soviética, y eso en Francia impactó, sobre todo porque originó como una suerte de crisis entre muchos filósofos que venían de la izquierda, y bueno, empezaron a criticar a las implantaciones comunistas, por ejemplo. Entonces, Foucault y Deleuze ahí también tuvieron una diferencia. Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que Foucault siempre ha trabajado el tema de la disciplina, el tema de la normalización. Y el caso de Deleuze, en este texto que vos mencionás, habla del control, en todo caso, como un paso más allá respecto de la disciplina. O sea, ya no vivimos en sociedades disciplinarias, sino sociedades de control, lo que sería más el siglo XX. Y creo que sí, creo que algo de eso hay, digamos. Es decir, son sociedades donde estamos sometidos a una vigilancia prácticamente como permanente. Pero de todas maneras, bueno, creo que Deleuze siempre deja un margen de libertad, lo que él habla en términos de la fuga, de fugar al control, que tiene que ver con el devenir, con ese proyecto del deseo, que es un proyecto complicado, porque él no piensa el deseo como falta, como carencia, como lo entendería una visión psicológica, psicoanalítica, más clásica, sino piensa el deseo como una producción continua, entonces, como un agenciamiento de elementos heterogéneos. Y eso a mí siempre me resultó muy interesante. Es una visión más afirmativa del deseo, frente a una visión un poco más, como que nos conduce a una insatisfacción permanente, en la visión más clásica, psicoanalítica. ¿Qué es la libertad libertaria? Bueno, en general, Onfrey plantea que hay dos formas de pensar el tema de la libertad, ¿no? Él dice que hay una libertad que es liberal, y una libertad que es libertaria. ¿Qué es la libertad liberal? Es la libertad básicamente de comprar y vender, es lo que tiene que ver con el tema del mercado, sobre todo. ¿Y qué es la libertad libertaria? Es distinto, porque tiene que ver con el concepto de hacer de la propia vida una obra de arte, digamos, en el sentido de arriesgar, de tener como proyectos propios, tiene que ver con la autogestión también, es decir, tiene más que ver con una visión mucho más anarquizante, si querés. Esa es la gran diferencia, yo creo. Si uno tiene que definir el placer para Michel Onfrey, lo que yo diría es que se acerca mucho al concepto de Picuro, un clásico como pensador griego, que lo que plantea de Picuro es que el placer es más que nada una búsqueda de serenidad, una búsqueda de paz, no tiene que ver con lo que hoy asociamos con placer, por ejemplo, con un buen vino, con un banquete, etcétera, sino que tiene que ver sobre todo con un modo de vida, de la no dependencia y del ejercicio de la libertad. Onfrey es un filósofo, a ver, él cuando comenzó a pensar, su libro primero es de 1989, que es el vientre de los filósofos, que es un libro muy chiquitito, pero tuvo mucho éxito en Francia, donde hablaba sobre gastronomía, sus primeros textos fueron sobre gastronomía, vino sobre el placer en general, y en 1997 publica Política del Rebelde, que es su primer libro político, y a mi juicio es su mejor libro, realmente. Bueno, y ahí me parece que ahí sí aparece su visión política, él se define como anarquista, esa es su definición, lo que pasa es que es un anarquista con muchos peros, porque si uno piensa en una visión anarquista, no sé, clásica, del siglo XIX, tipo Bakunin, o esos pensadores, básicamente ellos partían de que el mal era el Estado, y toda forma de autoridad, también el capitalismo, por supuesto, la iglesia, una crítica radical a toda forma de autoridad, y se apelaba sobre todo a la autogestión, la crítica a la familia, había también vínculos libres en ese sentido, en lo afectivo, sexual también, Honfrey lo que va a plantear es, bueno, una visión, si querés, un poco más como pragmática de la visión anarquista, es una visión excesivamente utópica, y ahí es lo que dice, bueno, en ese texto habla de retomar la tradición de mayo del 68, que es una tradición que tenía como un filamento anárquico, muy libertario, por supuesto que había grupos también de izquierda, maoístas, trotskistas, etc., pero había una tradición anárquica muy fuerte, y él dice, bueno, hay que plantear esta visión actualizada, es decir, ¿eso qué quiere decir? Una visión más pragmática, es decir, esa utopía, esa visión excesiva que se tenía en el siglo XIX, hoy es inviable, hoy uno opera con el Estado, uno opera con el mercado, si uno plantea que hay que destruirlo, bueno, es imposible prácticamente, entonces, es por eso que él habla más de micro revoluciones, o utiliza un término que es de Deleuze, que es concepto como de devenir revolucionario, no a la revolución, sino a un proyecto subjetivo, es decir, modificar tu modo de vida, o sea, que tiene que ver más con una micropolítica, él habla de micropolíticas, entonces, no es tanto lo macro, sino en lo micro, si querés, en lo comunitario, en lo individual también, que uno desarrolle modos de vida, libres, resistentes, al interior de sociedades que son democráticas, donde hay Estado, por supuesto, u otro tipo de sociedades que por ahí también son un poco más autoritarias, pero en definitiva se pone el eje en esa visión más micropolítica, a eso después lo llamo post-anarquismo, por eso él se define más post-anarquista, porque cree que la visión tradicional ya es prácticamente inviable, y hay que apelar a ese tipo de cuestiones un poco más tácticas, un poco más pragmáticas. No, a ver, yo creo que Unfrey es un filósofo interesante, que tiene aportes que sí que considero que son relevantes, y otras debilidades o inconsistencias, digamos. Yo creo que por ahí sus aportes más importantes son haber tomado la tradición hedonista, haber tomado pensadores marginados del canon occidental, y eso me parece importante, haber hecho esta suerte de lectura particular entre el hedonista con lo libertario, que me parece algo importante también, pero bueno, tiene inconsistencias, en principio su obra es muy desmesurada, o sea, estamos hablando de un autor que tiene más de 90 libros, y no tiene 60 años, no hay ninguna producción que aguante, que aguante cierto nivel con ese volumen de libros, y después, bueno, yo considero que sí, en algunas posiciones políticas es arbitrario, no está muy fundamentado, me parece, a mí me parece que también que su filosofía es posible porque él vive en Francia, que es un Estado democrático, él es muy crítico con la tradición francesa socialdemócrata, por ejemplo, y bueno, a mí me parece que es bastante más viable lo que él plantea una visión más socialdemócrata que en otro tipo de sociedades, entonces ahí a veces veo como conflictos que son más bien, que por ahí parten también como de la puja interna francesa, que es nuestra, uno lo lee desde Argentina, y tiene una posición un poco más lejana desde la coyuntura política francesa, pero bueno, más allá de eso, lo que yo intento es leerlo incluso fuera de su coyuntura y tomar sus conceptos como algo que tiene validez desde acá también. y no hay un poco más allá de eso, y no hay un poco más allá de eso, Gracias.